¿Qué es lo que se llama Javier Echeverría? El sistema de soluciones que van más allá de lo que hablábamos antes de analítica tradicional. Y en todos estos años siempre nos hemos centrado mucho en trabajar poniendo valor a negocio más que en ver qué tecnología o qué metodologías tenemos que ir aplicando por detrás. Entonces, por eso hoy quería hablaros y contaros algunas de las experiencias en las que hemos participado diseñando estrategias de Customer Experience, pero evidentemente basado en todo este enfoque Data Driven o basado en datos. Y me encanta estar aquí después de estas charlas de inicio porque veo que estamos muy alineados, tanto el público como los ponentes, en cómo abordar este tipo de iniciativas. Quería empezar con un dato. Un estudio de Cualquier Info dice que para 2020 la experiencia de usuario va a ser el principal factor que considere cualquier cliente o consumidor para la compra de un producto o de un servicio. Y esto va a ser por encima de la marca, por encima del producto o servicio en sí. Lo que significa que cualquier interacción que tenemos que hacer con nuestros clientes tenemos que hacer que sea memorable. Y memorable, me refiero a no memorable del efecto wow que tenemos en la niña de la foto, que a lo mejor si trabajamos en parques de atracciones, esto es lo que tenemos que conseguir en cada una de esas interacciones, pero sí crear ese efecto memoria en cada una de las personas con las que conseguimos interactuar para que no formemos parte de las 6.000 interacciones o impactos que recibimos cada día y a los que al final nunca hacemos ni caso. Entonces, se trata de que estemos preparados para dar ese mensaje correcto a través del canal indicado y en el momento adecuado a cualquier cliente, persona, usuario o consumidor que se acerque a nosotros o tengamos la oportunidad de interactuar con él. Y esto supone básicamente que tenemos que alinear todos los planetas para que esa experiencia sea la deseada. ¿Y a quién nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a todos estos, los clientes hiperconectados que ya conocemos todos. De hecho, ya veo la mitad estamos con el móvil, la otra mitad tuiteando, me ha vibrado la pierna y al final casi resulta que no es ni el móvil, pero ya lo siento, un 61% de la población española usa tres o más dispositivos conectados de forma habitual. Así que, como mínimo, tenemos un móvil, una tablet y un ordenador y estamos intercambiando interacciones entre ellos todo el día. Consultamos el móvil una media de 150 veces al día, que es una burrada, 150 veces. Así que, pues tenemos a gente que está más pendiente del móvil que del resto de cosas físicas que le ocurren alrededor. Y además, como tiene toda esa información en internet, en redes sociales, en foros, en webs especializadas, resulta que esta persona no solo está hiperconectada, sino que además está súper informada y a lo mejor llega a nuestra tienda, a nuestro punto de venta o incluso a nuestro e-commerce y sabe mucho más que nuestro equipo de primera línea. ¿Quién nos ha encontrado, ya que teníamos la charla de Porsche a primera hora, el que va al concesionario y sabe más que el agente comercial del modelo que le está vendiendo? Lo segundo que conocemos de nuestros clientes es que son mucho más exigentes que los de antes. Como hay tanta variedad de oferta y tanta diversidad en los impactos que recibimos, el cliente no es leal a las marcas, es infiel por naturaleza y va saltando de una a otra en función de la que le vaya ofreciendo la mejor experiencia. Y esto, pues os pongo un dato de ejemplo. Cada minuto en España, 14 personas cambian de compañía telefónica. Cada minuto. O sea, lo que estamos viviendo es que, como no me ofrece lo que estoy necesitando, lo que quiero justo en ese momento, tengo la facilidad de irme a otra competencia que sí me lo puede estar ofreciendo. Igualmente, nos encontramos con una sociedad súper dinámica. Y esto en el amplio sentido de la palabra. No estamos hablando a corto plazo. Cada 8 segundos es el tiempo medio que prestamos atención cuando accedemos a una web. Como se cargue más tiempo ya me ha perdido todo el interés para nosotros. Y, claro, pues si no estamos en ese momento para hacer la interacción y adecuado a tiempo real, como comentaba Pedro en su ponencia anterior, y encima no le damos precisamente lo que quiere, pues cambiará a otra web, cambiará a otra aplicación, etc. Pero también en el largo plazo es dinámico. Estamos hablando de que las costumbres, los gustos, las necesidades, las tendencias van evolucionando. Y entonces tenemos que ser ágiles en nuestra estrategia de Customer Experience para ir adaptándonos a esa evolución y evolucionar con nuestros clientes. Y lo habéis visto perfectamente en la charla anterior de Pedro Disillet. También tenemos clientes que usan múltiples canales de forma transparente. Puedo empezar un proceso en mi móvil, resulta que ya me he sentado en mi mesa del despacho y acabo terminando el proceso vía web. Y el 89% de las personas se frustran si estoy dando mis datos a través de un canal y tengo que volver a repetirlos cuando sigo el proceso por otro canal distinto. Así que estamos hablando de que nuestro Customer Journey es continuo, pero es que además es transparente entre los canales y esa experiencia tiene que ser consistente también por nuestra parte. No podemos replicar lo que hacemos en un canal cada vez que vamos añadiendo otro a nuestra oferta de canales, sino que tenemos que crear una experiencia aprovechando las ventajas de cada uno de ellos y que sea transparente para ese usuario. Entonces, lo que estamos viendo es que esta estrategia de Customer Experience al final combina tanto una parte de personalización del mensaje, el producto o el servicio que necesita, quiere o demanda nuestro cliente, que además tengamos la capacidad suficiente para ofrecerlo, adelantarnos y ofrecerlo en el momento adecuado y por el canal preciso, y además que toda nuestra compañía esté alineada para dar ese servicio al cliente y alineada para trabajar en esta nueva forma ágil y flexible. Y tanto uno de los pilares como el resto, como veis, pues se basan en datos. Necesitamos conocer y entender al cliente, por lo que hay que recoger toda la experiencia del cliente y procesarla y analizarla, darle contexto y darle inteligencia. Necesitamos rediseñar nuestros procesos para adaptarnos a esas necesidades cambiantes de nuestros clientes y, por tanto, necesitamos recoger esa información de cómo son cada una de las iteraciones y, además, nuestros empleados y toda la compañía a todos los niveles debe poder saber trabajar con esta información, saber poder tomar decisiones y no solo eso, sino saber poder medir si de verdad lo estamos haciendo bien o tenemos que ir evolucionando o cambiando algo. ¿Cuál es nuestra visión aquí para estos tres ejes? Pues, evidentemente, para el primero de entender a nuestros clientes es poner al cliente en el centro de todo. Y esto es, pues, en nuestro caso como empresa tecnológica que ofrecemos servicios es olvidarnos de que tenemos los datos de marketing en un CRM o una plataforma de marketing automation, olvidarnos que tenemos las transacciones en el ERP, olvidarnos que tenemos los datos de las llamadas en el servicio de contact center y crear un repositorio no solo de datos de clientes, sino de datos de experiencia del cliente. Cada una de esas iteraciones que tenemos con ellos, recogerlas en un repositorio unificado que luego dé servicio a todos esos departamentos que le van atendiendo a lo largo de sus interacciones con nosotros. Entonces, pues, disponemos de datos, pues eso, muy directos como los pedidos, las compras, las facturas, más datos internos que recogemos de nuestros dispositivos, de los clics que se hacen en nuestros entornos digitales, de los registros de las llamadas, recogemos su comportamiento de compra si tenemos comercio online, recogemos, si sensorizamos nuestras tiendas, pues toda esa experiencia física que tienen en nuestros puntos de venta, incluso si se conectan a nuestras Wi-Fi sociales porque las disponemos, incorporamos datos, pues ya externos, como puede ser la meteorología, como puede ser noticias, foros, datos socioeconómicos. Podemos, además, incorporar más información de redes sociales, de webs, de foros, de redes de influencia e incluso podemos adquirir datos de terceras compañías, de banca, por ejemplo, para dar conjunto de transacciones de cómo se comportan por geolocalización o incluso datos de compañías telco para caracterizar o perfilar los grupos de clientes y a partir de ahí incluso podemos ir añadiendole el sentimiento, la actitud, por qué ha ido a nuestras tiendas y de qué manera, cuál es su estilo de vida. Al final, como veis, lo que hacemos es recoger una visión completa y holística de las experiencias de cliente y no solo de los datos en sí del cliente. Y todas estas experiencias, pues, como veis, no solo las tenemos que recoger, sino dotarlas de un contexto y de inteligencia. Y a la hora de hacer este repositorio de experiencias del cliente y a lo largo de este tiempo trabajando en este tipo de proyectos, nos hemos dado cuenta de que hay una serie de puntos importantes que hay que tener en cuenta. El primero es que esa dualidad entre los datos que tenemos internos y los externos. Muchas veces se le da mucha importancia a todos los datos que vienen de fuera. Vamos a recoger todas las redes sociales, vamos a recoger toda la información de los foros especializados de moda, por ejemplo, para las empresas de retail. El dato único es el que nosotros estamos recogiendo internamente. O sea, todas esas interacciones que hacen con nosotros y que recogemos en ese repositorio son únicos porque a esas redes sociales, esos datos del tiempo, ese dato socioeconómico que nos puede vender la banca, también puede acceder a nuestra competencia. Entonces, a no ser que vendamos botas de agua y el clima, o sea, el dato súper relevante que tenemos que seguir para, por ejemplo, predecir la demanda de nuestro producto el próximo fin de semana, la mayoría de la información externa que recogemos nos sirve para dar ese contexto a los datos internos y únicos que tenemos en la compañía. Otro punto importante es la recogida de los datos en los espacios físicos. Estamos muy acostumbrados en los comercios electrónicos, la web, a recoger toda la trazabilidad, navegación, todo el proceso que han seguido los clientes, cuándo dejan la cesta, cuándo la recogen, qué productos soltaron, pero luego cuáles recogieron. Pero llega el espacio físico a nuestros puntos de venta repartidos por nuestra red de distribución y de repente empezamos a tener lagunas de cómo recoger esta información. Y ahí, pues, la tecnología nos ayuda por un lado, pero dentro de la estrategia podemos incluso plantearnos, bueno, pues si no lo recojo con un sensor, con la aplicación móvil porque la detecto cuando entra, o con la wifi social, o con los beacons RFID, cualquier tecnología que utilicemos en la tienda, podemos crear, pues, pedirlo directamente al cliente. No estoy hablando de pedirle 100.000 datos, pero a lo mejor en cada punto de interacción nos permite recoger, pues, un código postal, como hace Leroy Merlin, o recoger, pues, un punto de entrega, etcétera, ¿no? Esto enlaza, pues, con las restricciones legales. Al final, tenemos que tener en cuenta a la hora de recoger datos, que algunos de ellos son de carácter personal, y nos tenemos que adecuar a, en este caso en Europa, a la GDPR, pero no me refiero ya al ámbito europeo. En cualquier país existen restricciones legales y, pues, tenemos que tener en cuenta a la hora de recoger, almacenar esa información, pues, que hay que seguir una serie de procedimientos para cumplirlas, ¿no? También, que esa manera de recoger los datos y de contar con toda la información de experiencia en cliente no debe afectar al rendimiento. Es decir, yo puedo plantear que recojo datos en tienda, pero como le pregunte 20 datos de contacto a mi cliente, pues, la experiencia de cliente va a ser nefasta, ¿no? Y, además, voy a incurrir en el siguiente punto, que sería el intrusismo a la hora de recoger su información. Y cuando alguien se siente invadido, pues, lo que hace es mentir o salir por el camino del medio, ¿no? Participábamos en un proyecto con una aerolínea, que no era EasyJet, y analizando cómo se recogía la información en una serie de formularios que tenían en su página web, nos dimos cuenta de que la mitad de los clientes eran de Afganistán. Y eso que la aerolínea ni tenía vuelos a ese país. Resulta que analizas cuál es el formulario y tenían que rellenar como unos 50 campos y cuando llegaban al campo país, pues, dejaban el primer campo que había por defecto, pues, que era Afganistán, ¿no? Así que, imaginaos en qué quedaba la calidad de la información que estábamos recogiendo a través de ese formulario, ¿no? Cuando llevaba el tercer campo, el cliente, pues, los dejaba en blanco si podía, le ponía un 0, un 1, como digo, dejaba el combo de países en el primero, etcétera, ¿no? Y es otro de los factores que tenemos que tener en cuenta. Para poder trabajar con datos, los datos, pues, tienen que ser de calidad. Y para poder procesarlos, pues, tenemos que mantenerla si es información interna y tenemos que asegurarnos que si es información externa, pues, es fiable y está actualizada, ¿no? Y, por último, pues, lo que tenemos que darle es, como decía, ese contexto, esa inteligencia y ese análisis para poder, de verdad, ir más allá y anticiparnos a la próxima interacción que tenemos con el cliente. Y, en este sentido, pues, siempre hemos distinguido cuatro niveles, ¿no? Desde el primer bloque, desde los datos a la toma de decisiones y a la toma de acciones y a llevar a cabo acciones, pues, destacamos un primer bloque que se basa en la información que ha ocurrido hasta ahora y es, bueno, pues, voy a recoger información de lo que ha pasado y la voy a analizar y voy a diagnosticar por qué ha pasado, ¿no? Y esto es toda la información que tenemos, pues, del pasado hasta el día de hoy, incluso, ¿no? Pero, evidentemente, como nos tenemos que anticipar a dar ese mensaje adecuado a través del canal correcto en el momento preciso, pues, tenemos que adelantarnos a esa interacción y tenemos que empezar a trabajar con el segundo bloque, el de análisis avanzado, el de inteligencia artificial, en el que podemos aplicar Machine Learning, modelos algorítmicos y determinar cómo va a ser esa interacción, qué va a demandar, cuál es su necesidad, a través de qué canal lo va a hacer y no solo eso, sino llegar hasta un punto en el que podamos automáticamente recomendar una serie de acciones para esa interacción, incluso simular escenarios que se puedan plantear o incluso automatizar ciertas acciones y con automatizar ciertas acciones cubre todo el espectro desde que, a través de un segmento de clientes, yo automatice un mail de una promoción para un nicho concreto hasta que, mediante servicios cognitivos, un cliente me mande una foto de los defectos que tiene su coche y automáticamente se puede hacer una aperitación online y se mande a su aseguradora. O sea, me refiero que hay un sinfín de acciones que se pueden automatizar aplicando servicios cognitivos, aplicando inteligencia artificial y basándonos en anticiparnos a esas acciones del cliente. Y este valor que aporta, o sea, y en este punto os puedo destacar dos cosas importantes. La primera es que da igual en qué punto nos encontremos de todo este ciclo y cómo analicemos la información, que como eso no derive en una acción concreta, no nos habrá servido de nada. Tendremos mucha información y sabremos mucho de nuestro cliente, pero no tendremos ningún resultado accionable. Entonces, no tendrá sentido nuestra estrategia. Y el segundo es que cuanto más avanzas, evidentemente, a lo largo de este proceso, más valor estás aportando a la experiencia del cliente y, por tanto, más valor estás aportando a tu negocio. Y os pongo un ejemplo con una segmentación. Estuvimos trabajando con una cadena de distribución, sí, son unos pañales, y resulta que en el momento en el que un cliente entraba en un supermercado y compraba un paquete de pañales, ese cliente dejaba de ser del segmento pareja joven a pasar automáticamente a un segmento que se llamaba familia bebé. Y en ese momento, da igual lo que le interesara antes, que ahora todo iba a ir enfocado a que formaba parte de familia bebé. Entonces, daba igual que en ese supermercado vendieran comida asiática y el hombre la consumirá todas las semanas, sino que todas las ofertas y promociones iban a ir enfocadas a que tiene un hijo. Porque además, los segmentos, en ese momento eran 15 segmentos estáticos y predefinidos, eran excluyentes y tú ya pertenecías a familia bebé, automáticamente ya dejabas de pertenecer a otro. Entonces, claro, cuando te planteas esto, piensas, ¿y si le damos la vuelta? Quiero decir, ¿por qué me voy a ajustar a 15 segmentos que además yo he preestablecido por mi intuición, por asumir cosas que necesitaba el cliente? ¿Por qué no dejamos que los datos nos digan qué patrones de comportamiento, qué tendencias, qué necesidades, qué gustos tienen ahora los clientes que están comprando en mi red de supermercados y mediante análisis y modelos algorítmicos de clasterización, de clasificación, nada ultra complejo ni que podamos llamar inteligencia artificial, pero sí podamos sacar mucho más valor de todo ese histórico de tickets, ¿no? Y eso es lo que hicimos. De repente nos encontramos caracterizando 200 segmentos adicionales que encima, bueno, pues eran tan peculiares como pues eso, los solteros supervivientes que hacían compra de mucho producto congelado y del día a día y que vivían día a día, tenemos la gente de 40 que ha vuelto a hacer deporte, tenemos los mayores que le encantan los cupones o la familia que hace la compra en piloto automático y siempre repite la misma lista, ¿no? Y de hecho, además, todos estos segmentos encima no eran excluyentes, nos encontrábamos con que yo podía pertenecer a un segmento de parejas que les gusta organizar cenas en casa, pero es que en un 90% me identificaba con ese segmento, pero en otro 20% me podía identificar con el de, por ejemplo, los 40 que vuelven a hacer deporte, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, imaginaos el potencial que teníamos de personalización del mensaje a la hora de impactar en cada una de esas personas que formaban parcialmente parte pues de uno o varios de estos segmentos, ¿no? Entonces, claro, los ratios de conversión de cada una de esas campañas y mensajes que lanzábamos llegaron hasta duplicarse en algunos de los casos, ¿no? Y con este, y con este ejemplo nos ocurre pues con el mismo de casos, el mismo, con el mismo forma de trabajar que con el resto de casos que diseñamos para abordar nuestra estrategia digital, nuestra estrategia de experiencia, ¿no? Y os pongo algunos de los ejemplos que generalmente acabamos trabajando en ese roadmap de casos de negocio, ¿no? A partir de esa microsegmentación podemos, por ejemplo, detectar clientes de valor, por ejemplo, una telco puede incorporar información de LinkedIn y aunque a una persona solo tenga una línea de móvil contratada con ellos puede descubrir que resulta que es el director de redes y comunicaciones pues de Inditex, por ejemplo, y tiene en su mano la decisión de elegir la telco de su compañía. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, calculamos la propensión a la compra. Muchas entidades bancarias pues hacen un scoring de propensión a la compra pues de una nueva tarjeta, un nuevo depósito y un nuevo plan de pensiones y lanzan campañas ultradirigidas a estos clientes con unos ratios de conversión de a lo mejor el 80%. Impresionante, ¿no? En retail se utiliza muchísimo este tipo de metodología y de análisis basado en Machine Learning para el cross-selling y el up-selling. De hecho, combinado con la segmentación y con la propensión a la compra, pueden generar reglas para el motor de recomendación de su comercio electrónico o incluso proponer a dependientes como nos ha ocurrido en algún caso en tu tienda física para acciones concretas que puedes hacer a las clientes que están o los clientes que están en ese momento en la tienda, ¿no? Y a partir de ahí pues, bueno, pues estrategias de pricing dinámico no basadas solo en oferta y demanda sino en el valor que puede aportar o que le aporte el servicio, el producto al cliente o predecir tendencias por ejemplo en el mundo de la moda a partir del procesamiento avanzado de imágenes reconociendo patrones, complementos, accesorios que puedan llevarse en la próxima temporada. Como digo, pues hay un sinfín de casos que podemos basar en analítica avanzada y que pueden formar parte de nuestro roadmap de acción para ir adaptando nuestra estrategia de Customer Experience y basarla en los datos, ¿no? Lo mismo ocurre al final pues con el resto de ejes, ¿no? Estamos hablando de que nuestro Customer Experience y nuestro Customer Journey está basado en interacciones que son transparentes al canal y que además pueden ocurrir de forma continua y tenemos que adelantarnos pues a ese tipo de interacciones. Entonces, podemos también aplicar esta analítica avanzada a recoger la información de esas interacciones y anticiparnos a lo que va a querer el cliente en cada una de ellas, ¿no? Y os pongo más ejemplos. Por ejemplo, podemos hacer ese, mediante la microsugmentación que comentábamos antes, mejorar el impacto en nuestras campañas y no solo eso, sino basar nuestra estrategia en toda esa analítica para hacer una estrategia de branding mucho más dirigida y mucho más cercana a los usuarios que de verdad son nuestros clientes. podemos medir toda la satisfacción del cliente a lo largo de su ciclo de vida para crear esa experiencia entre canales que sea sin fricciones o transparentes para el usuario y no tenga, por ejemplo, como decíamos antes, que repetir la información que está dando en un canal frente al otro, ¿no? E incluso, midiendo esa satisfacción, podemos incluso detectar por qué causas puede quejarse nuestro cliente a lo largo de ese proceso e incluso predecir en qué momento podría llegar a poner una reclamación y a partir de ahí hacer acciones preventivas que minimicen ese impacto y, por ejemplo, ofrecerle un nuevo servicio, ofrecerle un nuevo modelo o incluso evitar que se fuga a la competencia. Y en este sentido, pues, lo mismo nos ocurre si aplicamos servicios cognitivos a un primer nivel de atención al cliente, por ejemplo, entrenando bots dentro de nuestro ámbito de actuación y dando ese tipo de servicio automático y tedioso que suele ser el primer nivel o incluso, pues, diseñando un programa de fidelización en el que los beneficios estén personalizados para cada uno de nuestros clientes, ¿no? A partir de lo que de verdad a ese cliente le aporta valor en la experiencia, ¿no? En el segundo eje que os comentaba en el que buscamos el rediseñar los procesos, pues, también nos encontramos que podemos aplicar analítica avanzada y inteligencia artificial en todo el ámbito de la excelencia operativa. No podemos entender a nuestros clientes, conocer su contexto, dotar de inteligencia y anticiparnos a sus necesidades y luego no poder dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Entonces, todos esos procesos que soportan todas esas interacciones tenemos que optimizarlos al máximo nivel posible y buscar esa excelencia operativa que os indico en esta slide, ¿no? Y aquí, pues, el abanico de casos ya se abre al modelo de negocio que cada uno de vosotros tengáis, ¿no? Si estamos hablando y os estoy poniendo ejemplos porque son muy habituales, pero, por ejemplo, la predicción de la demanda para saber qué inventarios puedo tener, evitar roturas de stock, poder gestionar stock a tiempo real, pues, es uno de los casos más demandados para minimizar esta mala experiencia de clientes cuando van a nuestros puntos de venta o cuando queremos reducir las entregas a la hora de que compren nuestro comercio electrónico. Lo mismo ocurre si hacemos uso de la sensorización del Internet de las cosas, de IoT, de poder medir esa experiencia en el espacio físico y poder reaccionar a cómo se comporta en nuestras tiendas o lo mismo podemos hacer, pues, clasificando nuestros puntos de venta en función de qué clientes y qué comportamiento tienen en ellos y a partir de ahí, pues, geolocalizarlos mejor para los nuevos que abramos o incluso optimizar rutas logísticas y seleccionar nuevos puntos de conveniencia para la entrega de nuestros pedidos que se hacen online o nuestra atención que se hace en el canal físico, ¿no? y a partir de ahí incluso nos podemos ir más allá. Podemos ir, pues, a mejorar la producción, podemos abordar temas de mantenimiento predictivo, imaginaos, pues, como hacen ya ahora muchas marcas de coches, podemos, evidentemente, pues, si vendemos productos perecederos, controlar su caducidad y reducir mermas, como digo, un sinfín de posibilidades que en función de vuestro negocio, pues, se diseñan para ir adoptando de forma progresiva e ir reduciendo los tiempos de entrega e ir mejorando los canales de comunicación con nuestros clientes, ¿no? Y a partir de aquí, pues, entramos en el eje que yo considero casi más importante de los tres, porque hemos entendido nuestro cliente y ya tenemos unos procesos FETEN que hacen la excelencia operativa, pero luego todo eso recae en un conjunto de personas al final y son todas las personas que forman parte de nuestra organización, desde el CEO y el directivo de marketing, de comercial, de atención al cliente hasta el equipo que tenemos en tienda en primera línea, ¿no? Y aquí, pues, os hago simplemente una serie de consideraciones. Evidentemente, la primera es que, como os digo, tenemos que cambiar esa mentalidad de centrarnos en yo soy de marketing y utilizo mi plataforma de marketing automation y mi CRM, yo, como soy el de finanzas, pues, solo trabajo con mi RP o, como soy el de atención al cliente, solo me centro en los datos del contact center, sino que tenemos que evadirnos de esa visión y centrarnos, en realidad, en la información con la que estamos trabajando, que es la manera en la que nos vamos a poder centrar en el cliente y su experiencia con nosotros, ¿no? Lo segundo es que, evidentemente, al basarnos ahora en los datos, en información objetiva, fiable, podemos rediseñar nuestras decisiones, ya no tenemos que tomar esas decisiones y me refiero a todos los niveles, esas decisiones basadas en nuestra intuición o en la experiencia, sino que tenemos información contrastada para poder de verdad tomar a cabo esas decisiones y diseñar las acciones que vamos a llevar a cabo a partir de las mismas, ¿no? Y para esto, evidentemente, pues tenemos que evitar esos hilos de información que teníamos anteriormente, normalmente departamentales, y abrir, y con abrir no digo, pues a ir repartiendo los datos por toda la organización, sino, bueno, pues de una forma controlada y gobernada, pero que toda esa información que guardamos de las experiencias de nuestros clientes las puede utilizar toda la organización para dar ese servicio y para dar esa experiencia, ¿no? Y para ello también, pues necesitamos capacitación y capacitación no solo de la gente con la que ya trabajamos, sino de perfiles nuevos. Estamos hablando de que en esta cultura del dato, pues tenemos que basarnos en datos para diseñar los procesos, necesitamos gente que sepa analizar esa información, y ya no me refiero ya a Data Scientist, sino, bueno, pues a gente que tenga ese perfil analítico, gente que sepa a procesar y tratar esa información como ingenieros de datos y sobre todo algo que es clave en la cultura orientada a los datos y es el poder hacer ese storytelling con datos. Entonces, no solo visualización, sino esa capacidad de trasladar lo que te dan los datos en valor a negocio y basarnos en esa información para aportar ese valor a la experiencia del cliente, ¿no? Y por último, pues, esa agilidad. Los proyectos de toda la vida que se basaban en datos, los diseñabas, retirabas meses y meses trabajando esa información, de repente, pues, sacábamos unos insights sobre el cliente y resulta que llegaba el de marketing y decía, bueno, es que mi cliente ya ha cambiado y esta información ya no me vale. Evidentemente, en ese mundo dinámico que os he comentado al principio, pues, necesitamos esa agilidad en la organización y en adaptarnos y adaptar esa estrategia a esa evolución de las costumbres, los gustos y las necesidades de los clientes, ¿no? ¿Cuál es el siguiente nivel? Y aprovechando que venía Iván de Porsche, pues, lo voy a poner con un ejemplo suyo. El siguiente nivel es que la propia experiencia de cliente sean los datos. Es decir, o sea, que ofrezcamos como experiencia adicional o valor adicional a nuestros clientes esa información que estamos recogiendo. No tiene sentido que yo recoja o sensorice todo el vehículo si al final no puedo darle valor al usuario del vehículo diciéndole, pues, qué autonomía tiene mi coche eléctrico, qué consumo medio, cuándo lo tengo que cargar o, por ejemplo, darle incluso ir más allá y darle la previsión meteorológica para la ruta que ha metido en el navegador, ¿no? Y lo mismo ocurre, pues, si encima nos vamos más allá y en vez de darle solo datos le damos un nuevo modelo de servicio, diseñamos un nuevo producto, un nuevo modelo de servicio a nuestros clientes que complemente el que ya tenemos. Y el ejemplo, claro, pues, es el que comentaba Iván en la primera ponencia del coche conectado. Ahora, nuestro coche, pues, te permite, si tienes un accidente que se avise a los servicios de emergencia, si tienes una avería, Porsche ya sabe tu localización y te va a buscar directamente con una grúa, si te vas a una nueva ciudad, pues, te proponen nuevos sitios en los que puedes comer, pasar la tarde, monumentos que visitar, etcétera. y al final, pues, como comentaba también Pedro Sousa con la experiencia de EasyJet, pues, enriquecer esa experiencia de clientes con información y con datos para complementar la experiencia que ya tenían con tus productos. En definitiva, al final, pues, bueno, sabemos que este proceso pues, no es de la noche a la mañana, no podemos de repente decidir, hoy vamos a ser una organización data-driven orientada a los datos y ya todos estamos alineados, pero es verdad que resulta que tres de cada diez estrategias que se han abordado orientadas a los datos ya están dando resultados medibles en las empresas que las han abordado y consultando con CEOs y directores del resto de empresas que están en estos pasos incipientes de estrategias data-driven nos dicen que en el primero o en el segundo año ya van a tener este tipo de resultados medibles y van a elevar el nivel de la experiencia de cliente pues, para sus usuarios y sus consumidores. Entonces, la pregunta que dejo en el aire y aprovechando que luego vamos a tener, ahora vamos a tener el café y que podéis pensar es en qué punto estáis vosotros a la hora de abordar estas estrategias, ¿no? Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.